Desde la Secretaría de Salud en Zacatecas informaron que en cuanto a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, antes Seguro Popular, aún no se tiene la información concreta en el Estado. Mientras tanto, este último está funcionando con normalidad. Estamos igual, se hizo la Junta de Gobierno, dijeron quiénes eran los directivos, está en vistas lo del organigrama, está en vistas el reglamento de la Junta, todos los convenios que van a tener que firmarse con los Estados, todavía no tenemos nada. Ahorita tentativamente deben de seguir trabajando porque hay que cerrar, o sea, hay que hacer libros blancos, hay que acabar con todo lo que tiene el Seguro Popular. El INSABI es para todos, firmes o no firmes los convenios, el dinero que nos dieron en 2020 se supone que está garantizado del 19 para el 20, ¿verdad? Pero no sabemos las reglas de operación, hasta que estén las reglas de operación, vamos a saber cómo vamos a funcionar. Además destacó que aún se desconocen las nuevas funciones de quienes laboran en el Seguro Popular. Se supone que todos van a captarse dentro del nuevo instituto, no en las mismas funciones o como promotores o coordinadores de promotores o en alguna área administrativa, pero mientras no tengamos las reglas claras, no sabemos. Por otra parte, Breña Cantú aseguró que dentro de la Secretaría serán algunos cambios para mejorar el servicio que se brinda, sobre todo en algunas clínicas. Bueno, mira, ahorita estamos prácticamente cubiertos. Están haciendo una revisión de plantilla y quieren hacer una reingeniería de recursos humanos sobre dónde está la gente, qué funciones hace, porque hay que reconocer. Hay unidades donde tenemos cuatro odontólogos, ¿verdad? Y no tienen un sillón cada quien. Entonces habría que ver cómo se puede hacer para tener una reorientación de los, tanto de pacientes como de personal. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alejandra Márquez.